Claveles y rosas No llores niñito, no llores mi Dios Si te he ofendido, te pido perdón No llores niñito, no llores mi Dios Si te he ofendido, te pido perdón Al niño pastores, venid a brigar Que la noche es fría y empieza a llorar Al niño pastores, venid a brigar Que la noche es fría y empieza a llorar De amor es su pecho, abrazado está Lleguémonos prestos, su seda paga De amor es su pecho, abrazado está Lleguémonos prestos, su seda paga Claveles y rosas, la cuna adornan En tanto que un ángel, en tanto que un ángel Me siento la esa Claveles y rosas, la cuna adornan En tanto que un ángel, en tanto que un ángel Me siento la esa En tanto que un ángel, en tanto que un ángel En tanto que un ángel, en tanto que un ángel En tanto que un ángel Estreguillo en tanto que un ángel